Cerco perimetral a los ports Ay, sí Ayer hablábamos de... Este es otro tema que destrozó también Sí Ayer hablábamos de Ricardo Que viste que Ricardo no estaba con la Ciardón, ¿eh? Ro, ro Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Top TV Una tarde más, ¿qué te parece? No hay problema de decirte ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros Te quería decir esto ¿En qué estábamos? Tu primo No, de tu primo me sentaba Decí que está el videográfico ¡Mamá! Me vio por el videográfico de lo que viene ¡Mamá! Sí, en la presentación de la temporada de Mar del Plata Estuvo la mamá de Ricardo Ford Sí Dice que la presentación de la temporada de Mar del Plata Es como los magas ¿Cuánto estuvo la mamá? Comemos 15 días con eso Y está bueno ¿Por qué estuvo la mamá? Porque hasta hace un día La mamá iba a integrar el delenco de Fortuna 2 Fue a dos ensayos y dijo Ricardo, yo no estoy para esto Vos sabés que el fin de semana Pasé por Tío Curcio Donde va a estar, es así el lugar Maneja los negocios Sí Último día, últimos días De Tío Curcio, fue a ser Tío Curcio Ahí va a estar Fortuna, Dios mío Bueno, la mamá lo cierto es que va a ir Algunos días ahora, por lo menos lo que dijo A Mar del Plata a hacer Su espectáculo de tango Marta se llama la mamá Como un tema de, ¿cómo se llamaba? La número uno Si no conoces a la mamá de Ford Es un personaje que cuando Te ve, saca un CD Te lo regala y el CD tiene el himno Nacional cantado por ella Mamá de Ricardo Ford Marta Ford Estoy de la mano Con Marta Ford Yo te la puedo decir, si vos querés yo te la tengo No sé, ¿dónde está? Acá está Se te había perdido el custodia Sí, se había perdido Vas a estar este verano paseando Sí, sí, voy a ir a pasear por supuesto Voy a ir un rato, un día Porque me tengo que ir a Finlandia Así que, pero igual voy a recorrer un poco Para el Plata ¿Te vas a dar algún gusto, algún placer así de cantar en algún lugar? Mira, me están proponiendo algo para el Costa Galana Vamos a ver qué pasa Sí, algo con tangos Sí, con tangos Pero, viste, lo que yo quiero ir a hacer Yo no quiero cantar por cantar porque no quiero plata Pero me gustaría hacer beneficios ¿Y ahí Mirta siempre hace un desfile al año, en el verano? No, pero con Mirta no, no me interesa ¿Con Mirta alegrando te interesa? No, no me interesa Si yo lo hago, lo voy a hacer A lo mejor va a Dani Martín Cantando melódico, yo cantando tango Pero me gustaría hacer a beneficios ¿Y el repertorio, por ejemplo, de qué época? ¿El tango argentino de qué época? Y bueno, ¿vos no viste mi disco? No, no vi tu disco Me encantaría verlo, pero no lo vi No lo vi a tu disco ¿Se puede bajar? ¿Se puede bajar? ¿No es mi disco? No tengo tu disco ¿Hay algún disco de Marta? ¿Dónde vive este joven? En Rosario, pero no lo tengo ¿Hay algún disco? Mirá, yo tengo uno, pero no te lo puedo dar Porque soy el último que tengo Te prometo que me voy a sentar a escucharlo Te prometo Claro, que le quiero agradecer a los cantantes líricos Haber cantado tango Y que una cantante de tango cante lírico No es lo común Ahí vamos Y después te digo Voy a ir a tu provincia a todos lados Para hacer beneficios Ah, bueno Te esperamos en Rosario, entonces, en Santa Fe ¿Ricardo, cómo está? Bien, no sé si vendrá Porque está practicando la nueva obra Y no sé si después viene para acá Bueno, avísele que está el Violeta Lorre Que mejor no venga Porque está ahí, a lo mejor se trenza Tiene que ver No, para que no pase un mal momento No la quiere nada Olvídense, chicos Olvídense de eso Bueno, Marta, muchas gracias Gracias a ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Una Rosarina Una Rosarigatina ¿Cómo estás? Bien, muy bien Fantástico, muy bien No hay Mar del Plata sin Adriana No hay Mar del Plata sin Adriana Y este año Adriana se viene con todo, ¿eh? Un proyecto empresarial que no tiene que ver con los teatrales Y no tiene que ver con la explotación de playas que van desde el Torreón del Monje hasta el casino Ese tipo de circuito de playas para hacer espectáculos ahí al aire libre de día, de tarde, de noche, todo el tiempo ¿Qué tipo de espectáculos se van a poder ver? Sorpresa Estoy en Canal 13 de San Luis haciendo un show, Aguirre Show, que es un programa de espectáculos Así que estamos felices de la vida porque, nada, nos va fantástico La verdad que, muy bien, estoy feliz Quiero entrar en el fin de año en el Rosario, que sea visitar a mis tíos, por favor Quiero tíos, primos, los quiero Lo que pasa es que no los pueden ir llamando por teléfono No tengo tiempo, no tengo tiempo ¿Qué veremos de Mar del Plata, entonces? Dale, dale, sí, 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 los voy a invitar al parador Va a haber un bar de los artistas que va a ser un mirador al mar Que va a estar bueno, así que quiero que vengan Dale, buenísimo Gracias Chau, chau, chau Bueno, ahí estaba la Rosarina Adriana Aguirre Que, viste, está como tan operada, que habla así Pásenle un trapo al tele, porque Me da impresión Raspasola Yo, de verdad, y esto te lo pregunto a ti como mujer ¿Era Madame Pousseau? No, pero te lo pregunto a vos como mujer y ahora en serio Mirá, mucho de cera Las mujeres, y cuando estaba la época de que todas tienen como boca de boga ¿Qué serio? Sí Nadie les dice, digo, los médicos se aprovechan Pero ahora lo hablo en serio, no es de la maldad Porque fíjate que cuando No, ahí ya la habrá dicho un poquito más Un poquito más ¿Se puede dar play a esta nota? Sí Bueno, vos fijate que cuando habla Es como que esto no lo mueve A mí me da impresión, de verdad Así quedó Pero bueno Y Marta Ford, ¿qué le dijo? Le preguntó a Pablo de dónde era Pablo dijo de Rosario Y dijo Voy a ir a tu provincia Voy a ir a tu provincia Esa cosa de los porteños que creen que Rosario es la provincia de Rosario El irá a tu provincia Pero está bueno que venga a hacer beneficencia Por supuesto Porque necesitamos de Marta Ford sobre todo No entendí lo de los cantantes líricos Y el CD no llegó el de Marta Ford, de verdad Y si no llegó es por alguna falencia de la gente que le hace prensa Digo, pues nosotros no vamos a ir a comprar el CD de Marta Ford Y no, lógico Faltaba más ¿Qué hacemos? Y nos vamos Porque ya son como el 5 Nos vamos antes que venga alguien a golpearnos a la puerta ¿Qué viene ahora? Pegado a nosotros Hoy es miércoles Ya te averigua Ya te averigua Los miércoles vienen Para miércoles Por parte Lo tienen Gira mágica Gira mágica Con la disco de Lorenzo La disco de Lorenzo Yo pensé que estaba Luis Seguella No Esta gira mágica Nos vemos hasta mañana Hasta la próxima Chao Chao